miráme, 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 miráme ahora, ahora, ya, 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 ya eh, eh, Tati, cabrón pasete por el centro, por el medio ¿a ti le hicieron la falta? a donde? mira, Tati, colocando malo, esto es serio no pase, no pase, Tati, no pase no pase, gilipollas jaja el que hoy pausa o que? el chupote con barrera y tal no sin barrera con barrera mas facil sin barrera yo golazo fue elegido porque el motor de la pilota todo no ve el chupote esta ahi me va a pegar oh my oh my mira 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 me tiró solo seria yo llegué mira mira y se puso a tirar por la cara venga tío no pase no pase No pases gilipollas No pases, espera, no pases Espera, no pases Te dije ya, hostia Cortalo, cortalo No, espera, espera